La factura electrónica es una nueva modalidad de facturación y que no es más que el migrar los sistemas de facturación de la factura tradicional en papel a archivos electrónicos que viajan de un correo electrónico hacia otro para documentar todas las operaciones y las transacciones que llevan a cabo todos los comerciantes y cualquier persona que lleve a cabo una operación que implique documentar esas operaciones. Hay que verlas desde dos puntos de vista. Por un lado, el Estado, obviamente, a través de la administración tributaria, mejora su capacidad de fiscalización. Obviamente, esta modalidad le permite fiscalizar mejor si se están pagando impuestos como el ITBMS, el impuesto sobre la renta y para los efectos del usuario, es decir, los ciudadanos, los profesionales. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro menú ejecutivo de Ancon, con nuestra propuesta informativa de los medios días de lunes a viernes aquí en Radio Ancon 92.1 FM para Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, 92.3 FM en provincias centrales, 102.7 en Colón y 100.3 en Darien. Estamos también a través de Radio Ancon.com, donde puede vernos y escucharnos totalmente en vivo y en cualquier parte del mundo. Yo soy Magdiel Torres, estoy en compañía del DJ Rich en Controles. Vamos a estar acompañándoles hasta la una de la tarde, llevándoles informaciones, entrevistas, comentarios, sobre todo mucha noticia de lo que ha pasado en Panamá y el mundo en nuestro menú completo ejecutivo. Y empezamos porque la policía informó hace poco que logró recuperar un vehículo presuntamente vinculado a un incidente con arma de fuego ocurrido en una sucursal bancaria en Parque Lefebre. Mediante operativos de bloqueo y rastreo, se localizó la camioneta en el corregimiento de Río Abajo, en calle Tercera, la cual estaba siendo buscada por un robo denunciado. Las autoridades también han dicho que continúan llevando a cabo diversas diligencias para detener a los individuos involucrados en este delito contra el patrimonio económico en modalidad de robo agravado. Mientras tanto, el Banco General confirmó el asalto en la sucursal de Parque Lefebre a través de Twitter, asegurando que tanto clientes como colaboradores se encuentran a salvo y que la sucursal va a permanecer cerrada hoy y reabriendo mañana. Por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que ocurra con respecto a este robo en esta sucursal. Simultáneamente también se estaba llevando a cabo un simulacro en el Banco Nacional de Panamá. Por ende, pues también se vio afectado un poco el tráfico a la altura de la calle 50. Hay que hablar del clima. Las fuertes lluvias han azotado la zona centro-sur de Chile este fin de semana y han provocado la pérdida de tres vidas y han dejado casi 4.300 personas damnificadas, más de 850 personas albergadas y más de 34.000 aisladas en diferentes regiones afectadas, según informó la ministra de Interior Carolina Toá. La última víctima del temporal es un individuo de 86 años que presuntamente cayó a un río en la región de Ñuble, aproximadamente a 400 kilómetros del sur de la región metropolitana. Esta pérdida se suma a la de un bombero y un conductor, así que no escapa tampoco el cono sur de la realidad climática. Y hay que hablar de Panamá porque la tormenta tropical Franklin continúa su lento desplazamiento, generando efectos indirectos que se traducen en flujos de vientos propicios para las lluvias abundantes en varios puntos del país. Así lo informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. El pronosticador del Instituto de Meteorología de Panamá, Rafael Morán, ha advertido que las lluvias de variada intensidad van a persistir debido al flujo del viento del sur, abarcando gran parte de la vertiente del Pacífico. Esta condición es el resultado de la ubicación de la zona de convergencia internacional al norte de nuestro país, lo que también está generando una marcada nubosidad en la región. Ante esta situación, el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, ha emitido recomendaciones a la población instando a mantener precauciones alrededor de los postes y cables eléctricos, así como evitar conducir a altas velocidades, por supuesto no arriesgar la vida al cruzar corrientes de agua y proporcionar refugio a las mascotas. Además, el SINAPROC también ha dicho que ofrece su línea de emergencia para brindar asistencia y orientación a ciudadanos. Si uno se puede contactar a través del WhatsApp, a través del 6998-4809, 6998-4809, o también puede llamar al 911 o a la línea 520-4429. Repetimos, esta es la línea de atención del Sistema Nacional de Protección Civil. Ante posibles deslizamientos, también se aconseja alejarse de la trayectoria de los derrumbes y dirigirse a puntos altos o refugios cercanos en caso de aproximación de rocas o escombros. Y precisamente, el SINAPROC también informó este miércoles sobre inundaciones que afectaron a múltiples áreas de Panamá Este, dejando al menos a 100 familias en situación de afectación. Las comunidades del distrito de Chepo y el corregimiento de las Carzas se encuentran entre las zonas más afectadas. En respuesta a esta situación, el SINAPROC ha mantenido la alerta verde en todo el país durante hoy, ya que se anticipa que las lluvias van a continuar con variada intensidad. Esta alerta también se extiende especialmente a las áreas costeras y zonas cercanas a los ríos y se prevén fuertes precipitaciones en las costas de las provincias centrales, sobre todo la provincia de Veraguas. El monitoreo constante también abarca provincias como Panamá, Cocle, Colón, Los Santos, Darien, Chiriquí, Panamá Oeste y las comarcas Gunayala y Nove Buglé. A raíz de estas inundaciones, el Ministerio de Educación también anunció la suspensión de clases en el distrito de Chepo para hoy, 23 de agosto. Y hay que decir que las advertencias por lluvias están vigentes hasta las 8 de la mañana, aunque el clima podría mantenerse inclemente hasta mañana 24 de agosto. Breve pantallazo de lo que está ocurriendo en Panamá Oeste debido a las lluvias. Y bueno, vamos a pasar ahora con nuestra primera entrevista de hoy. Ya estamos esperando que nos acompañen nuestros primeros invitados para hablar del tema que vamos a iniciar hoy. En tanto, pues hay que decir también que la planta potabilizadora Centenario, que está en Pacora, en Panamá Oeste, se encuentra fuera de operación debido a la crecida del río Pacora y la acumulación de sedimentos que están obstruyendo la toma de agua cruda, según el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y se ha estado monitoreando el caudal del río con el pronóstico y propósito de reanudar las labores que habían sido suspendidas a causa de las lluvias. Sin embargo, las condiciones adversas, según han dicho, han persistido luego del paso de la tormenta tropical Franklin a comienzos de esta semana, lo que ha impedido continuar con las operaciones de la planta potabilizadora. Y ahora sí, vamos a pasar nuestra primera entrevista. Nos acompaña en esta ocasión la directora de Catastro de Tierras del municipio de San Miguelito, la licenciada Marinés Murillo, para hablar un poco acerca de un plan que están desarrollando en este distrito para otorgar certificados de propiedad. Hablen un poco acerca de este operativo que está llevando a cabo el municipio para esas personas que actualmente no cuentan con un título de propiedad. Muy buenas tardes. En inglés habla la encargada del proyecto denominado Miguelito Toca tu Puerta. Este es un proyecto que ha creado el municipio de San Miguelito y el consejo municipal a través de haber realizado en conjunto con el sistema tecnológico de tributario y los libros que nos encuentran en el departamento de Catastro de Tierra, donde nos hemos percatado que tenemos una morosidad o que los propietarios de lotes del municipio de San Miguelito tienen una morosidad de 1.314.000 con 50 centavos y nos hemos abocado a este proyecto para beneficiar a los ocho corregimientos que tienen lotes municipales donde iniciaremos el día sábado 26, domingo 27, lunes 28. Los días sábado y domingo serían un horario de 8 a 2 de la tarde. El día lunes sería de 8 a 4 de la tarde donde tendremos una carpa apostada al lado de la Junta Comunal de Amedia Dénix de casa. De igual forma, podemos decirles que tenemos a los funcionarios de Catastro de Tierra donde les van a dar toda la información veraz del costo real o de la deuda que ustedes han adquirido, además de los funcionarios de recaudación que van a poder pagar ahí con su punto clave en efectivo y tendrán la seguridad de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Claro, licenciada, tengo que preguntarle, sabemos la situación que enfrenta el municipio y los esfuerzos que también ha hecho la ANA en ese sentido para poder, por un lado, recaudar esa deuda, pero por otra parte, el beneficio de las familias al adquirir estos títulos de propiedad. Pero ustedes llevan un registro de cuánto es la cantidad de personas actualmente que se encuentran en estado de morosidad, por un lado. Y por otro, ¿esto de alguna manera coexiste con los planes y programas que está llevando adelante la ANATI? Ok, nosotros tenemos un registro de más de 6 mil personas que se van a ver beneficiados en este proyecto. Cabe resaltar que las personas que cancelen su lote van a tener un descuento del 10% en la cancelación, un 10% en el pago de la escritura, además de un 5% en un pago parcial. Todo esto va a redundar en beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque la municipalidad también le va a entregar los títulos de propiedad en conjunto con la ANATI. Sí, claro. ¿Estos son programas que están coexistiendo con los programas de la ANATI o son programas que está efectuando, digamos, de forma independiente el municipio de San Miguelito? Sí, iniciamos como municipio haciendo este proyecto, pero también estamos coordinando con la ANATI, con el Ministerio de Vivienda, para poder dar efectivo lo que es el título de propiedad. Claro, ustedes tienen un... Bueno, usted mencionaba 6 mil personas que se estarían beneficiando, pero ¿más o menos a cuánto está ascendiendo actualmente la deuda? La deuda es 1 millón 314 mil con 50 centavos. Claro, que redundaría también en beneficio del municipio que se podría utilizar para ejecución de obras, ¿no? Así es, así es. Incluso para la misma comunidad se beneficiaría porque haríamos veredas, aportaríamos con la limpieza de herbasales y todo lo demás. Ahora, dígame algo. Este plan, que me parece interesante, sobre todo porque va en miras, ¿no?, del reordenamiento urbano del municipio, ¿ya se ha desarrollado anteriormente o lo están desarrollando por primera vez? Este es un plan que hemos desarrollado en este quinquenio por primera vez. Claro. Ahora, ¿qué áreas exactamente se van a estar viendo beneficiadas y quiénes pueden aplicar, digamos, a este plan que está efectuando el municipio de San Miguelito? Ok. Vamos a impactar 8 de los 9 corregimientos. Claro. El corregimiento de Amelia de Nicasa, como les mencionaba, el día sábado 26, domingo 27 y lunes 28. El corregimiento de Arronfarias Madrid, el día primero, 2 y 3 de septiembre. Sus ubicaciones serán las juntas comunales para tener mayor accesibilidad de la comunidad hacia esos puntos. Omar Torrijos, el día 8 de septiembre, el día 8 de septiembre, viernes y sábado 9 de septiembre. En Victoria Don Lorenzo, los días 15, 16 y 17 de septiembre. Rufina Alfaro, 29 de septiembre. El día 8 de septiembre, Belisario Frías, 6 y 7 de octubre. Belisario Porras, 13 y 14 de octubre. Y José Domingo Erpinara, 21 de octubre del año del curso. Claro. Ahora, las personas que llegan, digamos, a estos puntos que ustedes están habilitando para que se pueda hacer este trámite, ¿cómo funciona el mismo? ¿Ellos pueden pedir, digamos, que se haga algún tipo de arreglo, un compromiso? Porque estamos hablando de que no todas las personas cuentan, digamos, con el dinero como para cancelar y obtenerse título de propiedad. El señor alcalde, a sabiendas de la situación económica que vive el distrito de San Miguelito, ha considerado a bien que algunos de los moradores que tengan para hacer un pago parcial también se van a acoger a un beneficio de un 5%. El que lo hace de manera total, un descuento de un 10% en la escritura y un 10% en la cancelación total de su deuda. Solamente el morador debe llegar a acercarse a la carpa, presentar sus cédulas. Nosotros allí, funcionarios de Catastro en Tierra, le vamos a hacer una serie de preguntas cuál es su corregimiento, cuál es su sector. Lo buscamos mediante libro y mediante sistema. Le damos la totalidad de la deuda y si él puede acercarse a pagar 10 balboas, en efecto, nosotros estamos a bien a recibir cualquier dinero que el contribuyente pueda pagar. No le estamos poniendo un límite, ni un máximo, ni un mínimo. Solamente necesitamos que ellos se acerquen para ser objeto al beneficio que le estamos otorgando como municipio. Ahora, tengo que preguntarle, porque estamos hablando de un beneficio que va a redundar en ambos sentidos, tanto para el municipio como para las personas, pero más o menos, ¿cuánto es lo que está pagando o lo que debería pagar en su totalidad una persona que vive dentro de uno de estos corregimientos? Ok, pudiéramos poner como referencia un corregimiento como armoncuaria, donde un lote puede tener un costo de 300 balboas y anexando lo que son los valores, pudiera llegar a tener un valor total de 370 balboas. En algunos casos, hay unos hasta de 200 balboas, o sea, no son mundos elevados. O sea, son muy accesibles, son sumamente accesibles. Y yo le tengo que preguntar también, ¿cómo se blinda entonces el municipio de que no llegue, digamos, una persona que no haya vivido dentro del corregimiento y busque hacerse con algún tipo de título de propiedad, ¿no? Nosotros tenemos ya un registro previo. Ah, usted, en libros, en el sistema. Este es un trabajo sistematizado. Allí, la persona que llegue ya está dentro de nuestro bacón de información y nosotros podemos darle respuesta a ellos. O sea, que en todo caso, se va a beneficiar, ustedes ya, se han asegurado que no sea ni una persona externa, sino que ya haya vivido y que esté dentro de los registros. O sea, que eso también da cierta seguridad a los habitantes de que no se van a encontrar con sorpresa más adelante, de que alguien los va a sacar de sus casas. por supuesto. Y esto está muy interesante. Esto, ustedes estiman, porque son 6 mil, probablemente no lleguen los 6 mil, ¿ustedes tienen algún, una estimación de las personas que esperan recibir, por lo menos estos días que están esperando que se aproximen, que, bueno, hay que decirlo. Hay un elemento, hay un elemento atractivo para este proyecto, que es que todo ciudadano desea obtener su título de propiedad y que nosotros hemos enmarcado este proyecto para eso, para beneficiar a la comunidad. Esto es un ganar-ganar. Nosotros vamos a recaudar que después va a redundar a beneficio de la comunidad, pero también ellos van a obtener lo que toda persona desea tener cuando tiene una propiedad de sus títulos de propiedad. Valga ser la felicidad. Bueno, licenciada, nos hemos quedado sin tiempo, pero gracias nuevamente, pues interesante esta iniciativa y ojalá que las personas que nos escuchan y viven en algunos de estos corregimientos atiendan el llamado porque la iniciativa es sumamente noble de poder darle estos títulos de propiedad y ojalá pues pueda ayudar también más adelante a crear otros proyectos que ayuden al ordenamiento territorial de este municipio de San Miguelito que recientemente pues estuvo también cumpliendo su aniversario. Sin más, pues nuevamente le agradecemos y pues a los oyentes de esta exitosa emisora pues que se apersonen por cada corregimiento en sus fechas para hacer este proyecto una realidad. Claro que sí, nos acompañó la directora de Catastro de Tierra del municipio de San Miguelito, la licenciada María Inés Murillo. Nosotros tenemos que avanzar con más de nuestro menú ejecutivo Tengo que decirles y recordarles que Hertz Panamá cumple 60 años y tiene descuentos increíbles por 60 dólares dos días en un sedán o un día en SUV. Muévete con Hertz reservaciones al 260-0000 o en panamaherts.com promoción válida del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023. 60 años de Hertz Panamá pioneros en alquiler de autos trayectoria que no se distingue calidad que te acompaña Muévete con Hertz y vive la historia. Y seguimos con nuestra segunda entrevista nos acompaña en esta ocasión el CEO de Risco Antonio Ayala porque recientemente se estuvo llevando a cabo un estudio o presentando el estudio 2023 del estado de la auditoría interna en CARICOM Centroamérica y Caribe en temas muy relevantes y que tiene que ver sobre todo con cómo las empresas enfrentan el tema de inteligencia artificial de ciberseguridad y hoy más que nunca es relevante porque ya no se está hablando de implementar se está hablando cómo lidiar con esto gracias señora Ayala por acompañarnos bienvenido aquí a Menú Ejecutivo sí bueno señora Ayala parece que no le podemos escuchar usted nos confirma si nos escucha yo sí te escucho perfecto sí ahora sí la escuchamos claramente bienvenido bienvenido ¿cómo están? un placer claro el gusto el gusto es tenerlo acá con nosotros hablemos un poco acerca de este estudio de la auditoría interna de Caricom oye mira fue un estudio interesante Risco como compañía regional con presencia en Panamá y en varios países de Centroamérica incluyendo varias islas del Caribe realizó un estudio sobre el estado de la auditoría interna en Panamá Centroamérica y todo el Caribe incluyendo el Caribe República Dominicana Puerto Rico y muchas islas como Islas Caimanes Barbados Trinidad y Tobago porque era importante determinar cómo los departamentos de auditoría interna que como tú bien sabes son los ojos de los accionistas y los dueños de las compañías están lidiando con su gestión y qué tan eficiente están siendo y los resultados participaron doscientas organizaciones de toda la región el treinta y seis por ciento fueron de treinta y cuatro por ciento perdón fueron de Caricón y el sesenta y seis por ciento fueron de Centroamérica República Dominicana y Puerto Rico y los resultados arrojaron es un estudio que está disponible en nuestra página web pero las cuatro principales conclusiones rápido te las digo uno la primera gran conclusión es que los departamentos de auditoría interna y yo quiero precisar en esto algo muy importante o sea en el estudio participaron empresas de cien a doscientos cincuenta empleados inclusive empresas que tienen más de cuatro mil empleados en su planilla de distintos sectores sectores financieros gobierno manufactura o sea la dispersión de los participantes del estudio fue muy interesante y las primeras cuatro conclusiones que son las que rapidito quisiera compartir contigo es la primera los departamentos de auditoría interna hoy día tienen que fortalecer y mejorar el uso de tecnología en su gestión para hacer analítica de datos ¿qué significa eso? o sea que parte de los objetivos de los departamentos de auditoría interna pueden identificar fraudes errores potenciales situaciones que puedan afectar la recaudación y incrementar y velar el nivel de aseguranza entre las empresas y los resultados del estudio muestran que solamente el 60% de los participantes dijeron que están utilizando analíticas de datos analítica de datos es con una herramienta tecnológica ir a buscar en los repositorios de datos potenciales fraudes errores o el cumplimiento de control solamente el 60% digo que están usando analítica de datos pero lo que lo que más nos llamó la atención es cuando le preguntamos si ustedes estaban utilizando alguna técnica de machine learning o inteligencia artificial para realizar sus pruebas y análisis solamente el 10% dijeron que sí y eso llama la atención porque como ustedes saben las organizaciones dependiendo de la fuente que tú busques entre un 85 y un 95% dependen de tecnología para poder generar ingresos y que un departamento de auditoría interna no se apoye precisamente en tecnología para asegurarse que los controles operan de manera adecuada pero sobre todo para identificar potenciales riesgos eso es una conclusión que vale la pena y es un área potencialmente mejora otra gran conclusión del estudio identifica que increíblemente a pesar de que los mismos participantes dijeron que les preocupaba todos los temas de ciberseguridad cybercrime o hacker como tú quieras llamarle dijeron que eso era prioridad para ellos cuando se les preguntó este año en el 2023 qué auditorías usted está haciendo las auditorías relacionadas con ciberseguridad cayeron a la posición número 6 entonces no tiene sentido que usted mismo me diga que para ustedes el riesgo que más le preocupa es ciberseguridad pero cuando usted le pregunta pero cuáles son los trabajos auditorías que usted está planificando hacer este año ese tema caiga en la posición número 6 eso es un llamado a atención probablemente eso se da es porque los departamentos de auditoría interna no tienen el personal adecuado con las competencias y habilidades para hacer este tipo de estudios cuando se le preguntó que esta es la tercera gran conclusión ¿cuáles eran los grandes desafíos que los departamentos estaban confrontando hoy día? el primero fue encontrar personal con las competencias y habilidades necesarias en el área de ciberseguridad en el área de ciberriesgo en el área de auditoría de tecnología y en el área de riesgo entonces y eso es un fenómeno que yo te puedo decir nosotros como atendemos a las compañías más grandes no solamente Panamá sino a toda la región eso es un mínimo común denominador los departamentos de auditoría interna les está costando poder contratar personal con experiencia en ciberseguridad para poder entonces hacer sus trabajos de auditoría y bueno y algo que sí es positivo si lo queremos ver de esa manera como cuarta y última gran conclusión del estudio es que a pesar de las dificultades o los problemas que los departamentos de auditoría interna enfrentan y de nuevo para los oyentes y para ti tengan que lo que le estoy diciendo es lo que dijeron más de los 100 199 participantes en más de 19 países y territorio en la región ellos dijeron que a pesar de las dificultades que están confrontando hay ciertos signos positivos y cosas buenas uno el 87% dijo que dispone de un comité de auditoría que es como quien dice un ente de gobierno que supervisa la gestión de auditoría interna el 26% indicó que el personal incrementó a pesar de que venimos saliendo de una pandemia el 26% dijo que incrementaron el nivel de personal el 74% dijo que estaba realizando trabajos típicos de auditoría como capacitación facilización asesoría y el 65% esto es un aspecto relevante el 65% de los participantes dijeron que se estaban apoyando en tecnología como la que estamos usando en este instante Google Meet o Zoom o Teams para realizar auditorías de forma remota lo cual ante la pandemia era muy poco común porque era muy tradicional que los auditores fueran al campo a realizar estos trabajos entonces hay ciertos llamados de atención algunos puntos importantes en los cuales tenemos que trabajar es que el área de tecnología el área de auditoría interna tiene que apoyarse con más auditores de sistemas para poder hacer auditorías que les permitan identificar riesgos hackeos robos fraudes cibernéticos y en adición a eso empezar a utilizar tecnologías orientadas a inteligencia artificial para poder hacer esos análisis de una forma mucho más rápida y mucho más efectiva hago un alto aquí y regreso a ti por si tienes alguna pregunta o interrogante la verdad el estudio está muy pero muy interesante valdría la pena tomarnos más minutos de lo que disponemos actualmente para poder abordar todos los puntos pero si quisiera hacer hincapié sobre todo la necesidad del personal creo que es una parte fundamental en todo esto porque todo redunda en la capacidad que tiene el talento humano para poder enfrentar los riesgos y las necesidades actuales que tienen las empresas para poder encontrarlo puntualmente en nuestro país hay algún lugar donde podamos medir un poco cómo se está preparando el capital humano para poder llenar todos esos puestos de trabajo que son tan necesarios fíjate que es una interesante muy buena pregunta y lamentablemente no tengo una respuesta positiva porque este hombre aquí tenemos universidades yo soy egresor de la universidad tecnológica yo soy ingeniero y hay otras universidades que ofrecen carreras técnicas pero graduarse en el área de tecnología no significa o no es sinónimo que ya tú vas a poder ser un auditor de sistemas hay un trecho es como pretender que el que se gradúe puede ser un cirujano de corazón abierto me sigue lo que le estoy diciendo entonces aquí en Panamá ahorita hay un déficit muy grande en buscar o encontrar profesionales con las capacidades para ser auditores internos de sistemas y es un desafío muy grande a pesar de que las universidades están construyendo personal en esa área todavía les falta mucho para poder equilibrarlo y llevarlo a un nivel que pueda ser de utilidad a un departamento de auditorio de sistemas y eso es un problema ¿por qué? porque el que quiera hacer un fraude cibernético no va a esperar que las empresas en Panamá estén listas con su auditorio de sistemas para empezar a hacer fraude ellos lo van a empezar a hacer ya van a sacar provecho en realidad por supuesto y una cosa en lo que yo respetuosamente y lo quiero decir de la manera más respetuosa algo que las organizaciones en Panamá tenemos que empezar a trabajar es que se debe abrir la caja porque la demanda de este tipo de profesionales es muy superior a la oferta del mercado entonces ahí tendrían que abrirse posibilidades para que personal externo de otros países que tienen ese personal que tienen esa capacidad puedan laborar en empresas en Panamá sin todas esas restricciones que eventualmente los códigos laborales nos imponen a nosotros la realidad es que ese personal es escaso es mañoso y es costoso pero hay que ir a buscarlo porque ellos son lo necesario para que la función de auditorio interna eleve su nivel a los desafíos que las tecnologías que hoy día las organizaciones tienen demanda bueno y es una conversación sumamente necesaria y hay que verla desde todos los puntos de vista lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo ingeniero nos hubiera gustado hablar más acerca de esto pero por supuesto que en otra ocasión podemos abordarlo con muchísimo más detalle pero de momento pues me despido usted y le agradezco ingeniero Antonio allá del aseo de Risco por acompañarnos y darnos pues un pantallazo breve de lo que fue este estudio muy interesante del estado en el que se encuentran muchas empresas no solamente en Panamá sino en la región un abrazo que estén bien nosotros nos vamos a un cambio comercial pero antes les recuerdo que quedan pocos días para el concierto de la reina Anita Nazario compra tus entradas en Ticket Plus y tiendas Teligurmed faltan pocas localidades para un lleno total recibe un súper descuento del 20% con tu tarjeta de Escocha Bank y el evento de cultura pop más grande del año se aproxima prepárate para un fin de semana lleno de artistas invitados gaming coleccionables cosplay zona shopping y la arena de videojuegos más grande de Panamá este 25 26 y 27 de agosto Panamá Convention Center se juntan todos los amantes de la experiencia Comic Con consigue tus boletos en www.comicompanamá.com y Panatickets nos vamos a un cambio comercial a la vuelta seguimos con nuestra segunda parte de menú ejecutivo de Ancon 12.37 del mediodía seguimos con nuestra segunda parte de menú ejecutivo de Ancon estamos desde la calle 50 edificio Sony DEC estamos también a través de radioancon.com usted nos puede escuchar aquí en Panamá o en cualquier parte del mundo no solamente escucharnos sino también vernos totalmente en vivo le recuerdo nuestras frecuencias a nivel nacional 92.1 FM en Panamá Bocas del Toro Chiriquí estamos en la 92.3 FM en provincias centrales 102.7 en Colón y 100.3 en Darien y Hertz Panamá cumple 60 años y mantiene descuentos increíbles por 60 dólares dos días en un sedán o un día en SUV a muévete con Hertz reservaciones al 260-0000 panamahertz.com y esta promoción es válida del 1 de agosto al 31 de agosto del 2023 60 años de Hertz en Panamá pioneros en alquiler de autos trayectoria que no distingue calidad que te acompaña muévete con Hertz y vive la historia y Rach tengo que comentarte que el presidente Laurentino Cortizo se reunió ayer martes 22 de agosto con congresista de Estados Unidos también estuvo con la comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos la admirante Linda Fagan y durante la reunión se discutieron temas cruciales como el narcotráfico pesca ilegal cooperación en la seguridad paritima y el manejo de migración irregular el presidente también resaltó la importancia de la alianza con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el desafío del narcotráfico y la migración irregular que dicho sea de paso en este momento se está desarrollando un congreso en el hotel Sheraton con varios diplomáticos de la región abordando precisamente el tema de migración ahí está la canciller de Panamá Yanainate Juan Emencomo junto con otros altos cargos de la región para abordar un tema tan importante que este año ha roto cifras récords en el paso irregular de migrantes en Darien en seis meses prácticamente se superó el total del 2022 esto pues por supuesto que es un tema de mucha preocupación para la región sobre todo un país como Panamá con todos los retos que tiene y con lo que hemos abordado aquí en otras oportunidades en Radio Yancon sabemos lo preocupante y lo necesario que es encontrar una salida viable para la migración irregular volviendo a las conversaciones que mantuvo ayer el presidente Cortizo con los congresistas estadounidenses hay que decir que también el presidente destacó el récord de incautación de drogas en Panamá con 467.4 toneladas en tanto los congresistas demócratas agradecieron la hospitalidad y la cooperación de las autoridades panameñas en esta coyuntura crítica la reunión también contó con la presencia de la embajadora de Estados Unidos en Panamá Mari Carmen Aponte también la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá Yareina Tehuane Mencomo y el ministro de Seguridad Juan Manuel Pino así como el jefe del gabinete Sale Abast y continuando con más algo bien importante también y es esta carrera espacial que suma a nuevos actores hace ya más de 40 bueno bastante tiempo atrás que inició la carrera espacial donde solamente dos países estaban en la misma Estados Unidos Rusia hoy se suman actores nuevos y muy competitivos es el caso de la misión espacial Chandrayaan 3 de la India que alcanzó éxito en un alunizaje en el polo sur de la luna esta misión espacial de la India ha logrado un alunizaje el término alunizaje equivalente aterrizaje pero como es en la luna pues alunizaje logró pues darse de forma exitosa en el polo sur de la luna tras llevar a cabo una compleja maniobra de descenso sobre la superficie de la región más meridional del satélite que esta parte hay que decir previamente había sido inexplorada y según destacaron desde la organización de investigación espacial de la India se ha logrado un aterrizaje suave en la luna también destacaron que esta compleja hazaña convierte a la India en el cuarto país en conseguir alunizar en la luna después de Estados Unidos Rusia y China y la misión Chandrayaan-3 que llevó 40 días para completar su trayecto desde su lanzamiento el 14 de julio despegó con el cohete más grande y pesado jamás utilizado por la India el módulo de aterrizaje de la misión transportaba un rover que comenzará su recorrido en exploración en las próximas horas para recopilar información y muestras de la superficie lunar este alunizaje exitoso es especialmente significativo para este país después del contratiempo experimentado en 2019 con su misión anterior Santrayaan-2 que no logró completar su maniobra de desaceleración en la superficie lunar así que interesante y probablemente en los próximos años vamos a seguir escuchando noticias muy parecidas a esta en donde quizás y muy probablemente muchos otros países se sumen también a esta conquista de la luna oye de la luna pasamos a Panamá en donde todavía hay muchos si se preguntan si no estamos en el satélito estamos en la tierra pero hay unas buenas noticias porque hoy también se anunció que hace poco se anunció que el instituto panameño de deportes va a rehabilitar el estadio Romel Fernández eso probablemente pues lo van a a conversar nuestros amigos de la cancha pero esto es importante decirlo porque se trata del proyecto denominado estudio diseño construcción y rehabilitación del estadio Romel Fernández Gutiérrez que fue revelado este 22 de agosto y se espera que dure alrededor de seis meses y esto pues luego de haber cumplido los requisitos establecidos por PANDeportes el proyecto ha sido adjudicado al consorcio RB Romel conformado por constructora Riga Service S.A. y Corporación Beta S.A. con una inversión proyectada de ocho millones cuatrocientos noventa y seis mil veinticinco dólares esta rehabilitación va a incluir lo siguiente mejoras en el reemplazo de las luces HID por las luces LED también la instalación de una nueva pantalla se van a renovar los camerinos de jugadores y árbitros también una nueva fachada mejoras en los baños públicos kioscos pintura interna y rehabilitación del techo que en estos momentos es deplorable ese techo está que se cae solo prácticamente y aunque no se ha determinado una fecha exacta para el inicio del proyecto PANDeportes ha confirmado que actualmente se encuentra en el proceso de obtención de la orden de proceder para dar inicio a las obras sin duda pues una labor importantísima que ojalá podamos conocer fecha de inicio y más si va a tomar seis meses puesto que la casa del fútbol nacional necesita una pronta pero muy pronta atención y bueno quédese usted después de menudo ejecutivo porque probablemente va a ser un tema interesante tratar con nuestros amigos de la cancha y en otras informaciones el transporte en mi bus informó que cierres parciales que se desarrollaron en diferentes puntos de la ciudad estaban generando retrasos en la operación por ejemplo la parada de buses de la gran estación que está ubicada en San Miguelito registró cierre parcial debido a protestas lo que pudo haber ocasionado demoras en los servicios del transporte público asimismo en Chilibre los servicios de mi bus se encontraban operando con desvíos hasta Villa Grecia debido al cierre de Villa Unida y La Esperanza mi bus también ante esta situación recordó a los usuarios que pueden comunicarse a través de las bandejas de mensajes directos o contactar la atención de atención ciudadana o la línea de atención ciudadana el 311 Panamá también para obtener información actualizada sobre los cambios temporales y planificar sus rutas con anticipación bueno esto debido a las altas incidencias que se han registrado esta mañana en Panamá antes de avanzar tengo que recordarles que algo grande está por venir el evento de cultura pop más grande del año se aproxima así que prepárate para un fin de semana lleno de artistas invitados gaming coleccionables cosplay zona shopping y mucho más este 25 26 y 27 de agosto Panamá Convention Center se viste de gala para recibir el evento más importante de la cultura geek en Panamá boletos ya a la venta en www.comicompanamá.com y en Pala en Panatickets vamos a ver también allá el DJ que hace poco me dijo que va a estar vestido de cosplay DJ usted va a estar por allí acompañando a los amigos de Fabulosa emisora hermana de Radio Ancón trayendo todos los pormenores de lo que se desarrolle en este Comic Con Panamá y aquí nos acaban de enviar justamente en estos momentos información actualizada y es que a la altura de la iglesia del Carmen esto justo a unas cuadras de aquí de calle 50 en España justo al frente de esta iglesia del Carmen la vía está cerrada según nos informan preliminarmente por paramédicos en el ministerio de salud también están allí los paramédicos con pancartas donde dicen que no es por política piden que aprueben su reglamentación en estos momentos están también por allá frente al ministerio de salud cerca del hospital Gorgas y bueno ya parece que habilitaron habían deshabilitado la vía frente a la iglesia del Carmen ya la habilitaron también había un cierre por manifestantes pero se mantiene ahora esta manifestación cerca del ministerio de salud por parte de paramédicos que están pidiendo que haya una aprobación de la reglamentación esto está pasando justo en estos momentos así que si usted está por las inmediaciones pues es la razón por la cual está sucediendo esta razón y avanzando un poco más en informaciones hay que recordarles que esta mañana se estaba desarrollando un simulacro en el hospital en el banco no el hospital en el banco nacional por parte pues de las autoridades y prácticamente de forma simultánea también se estuvo desarrollando un robo en una sucursal del banco general en Parque Lefebre la policía nacional ya informó que recuperó un vehículo presuntamente vinculado a este hecho con arma de fuego que fue perpetrado en esta sucursal los operativos del bloqueo y rastreo han ubicado pues a esta camioneta en el corregimiento de Río Abajo en calle tercera que tiene denuncia vigente por delito de robo justamente ayer se había reportado como robada y pues se utilizó para este acto delictivo la policía en estos momentos ha informado que mantiene diversos operativos y diligencias policiales para dar con la aprehensión de los transgresores de la ley que guardan relación con el delito contra el patrimonio económico en modalidad de robo y tengo por aquí un estudio muy interesante que quisiera compartir con ustedes y es que según ha hecho el estudio de remuneración en healthcare and life sciences latam 2023-2024 20% de los recursos de atención médica se desperdician por prácticas ineficientes y es que la organización mundial de la salud ha estimado que el 20% de los recursos de atención médica de américa latina se desperdician debido a prácticas poco eficientes resaltando la necesidad de mejorar la operatividad en el sector el estudio de remuneración healthcare y life sciences de américa latina 2023-2024 de michael page ha resaltado la necesidad de implementar prácticas sostenibles que ofrezcan ventajas en términos de responsabilidad social cumplimiento normativo y ahorro de los costos a largo plazo aunque requiere inversiones iniciales en infraestructura y tecnología en el sector salud la mediación y medición transparente en el reporte de prácticas ESG que son las siglas en inglés de environmental social governance que puede traducirse como medio ambiente sociedad y gobierno corporativo junto con la transformación de la cultura organizacional son elementos clave para crear un impacto sostenible en la sociedad así como superar desafíos y son una oportunidad para liderar cambios significativos construir un futuro donde la sostenibilidad sea el motor de la industria de la salud según indicó el Senior Executive Manager de Page Group Panamá Juliana Otálvalo y también pues señaló que los profesionales de este sector se enfrentan al desafío de la responsabilidad y la innovación al integrar estos indicadores o prácticas medioambientales de gobierno corporativo y de sociedad en su estrategia empresarial el reto también radica en equilibrar riesgos y oportunidades ambientales sociales y gobernanza mientras que cumplen con regulaciones complejas pero el cambio real implica transformar la mentalidad y cultura organizacional para obtener una visión más sostenible liderando el camino hacia una cultura empresarial que valore los aspectos de la ESG hablando un poco en Panamá pues el estudio refleja que el 63% de los profesionales de la salud en Panamá son mujeres y en ocupaciones como enfermería psicología y asistencia de enfermería certificada las mujeres pues representan también más del 80% de los profesionales el estudio presenta también un panorama del talento de la salud en América Latina y señala que las empresas del rubro enfrentan desafíos relacionados a la atracción y retención de profesionales salario también progresión y carrera y flexibilidad son factores que contribuyen a que el talento considere estar abierto a nuevas oportunidades de crecimiento y cambie de empresa con frecuencia por tanto mejorar las condiciones laborales y promover oportunidades de crecimiento son aspectos clave para retener a estos profesionales en el sector según acotó el estudio también señala que según datos de LinkedIn Insights en América Latina hay más de 13 millones de profesionales en la industria hospitalaria farmacéutica y biotecnología y dispositivos médicos de atención en la salud bueno ya llegando prácticamente al final de nuestro programa nos acompaña iba a ser virtual pero si estamos aquí así que dijo no voy a ir a la emisora así que nos acompaña el licenciado Mitre de Vive Compliance a ver Mitre de Vive Compliance como cada miércoles tenemos aquí a nuestros amigos de Vive Compliance para hablar un poco nos queda poquito tiempo pero hablamos un poco acerca de la facturación electrónica que era el tema que hablábamos o teníamos agitado para hoy si la factura electrónica es una nueva modalidad de facturación que entra a regir en nuestro país desde el año 2018 con el plan piloto de facturación electrónica y que no es más que el migrar los sistemas de facturación de la factura tradicional en papel a archivos electrónicos que viajan de un correo electrónico hacia otro para documentar todas las operaciones y las transacciones que llevan a cabo todos los comerciantes y cualquier persona que lleve a cabo pues una operación que implique documentar esas operaciones bueno un tema que en los últimos años sobre todo en la parte de profesionales independientes ha tenido una digamos aceptación dividida no hay quienes consideran que puede ser beneficioso por el manejo que beneficia un poco la eficiencia porque es más fácil manejarlo de esa manera ya que estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a toda la parte de trámites digitales otros que no lo ven tampoco tan viable pero hablemos un poco acerca de los beneficios en general que nos trae modalidades como esta de la facturación electrónica sobre todo cuando vemos que efectivamente muchas personas empiezan a hacer pagos en línea más recurrentemente de lo que lo hacen presenciales y esto pues implica que la factura no te la van a mandar por carta sino que te llega tu correo electrónico así es las ventajas hay que verlas desde dos puntos de vista por un lado el estado obviamente a través de la administración tributaria mejora su capacidad de fiscalización obviamente a través de esta modalidad le permite fiscalizar mejor si se están pagando impuestos como el ITBMS el impuesto sobre la renta y para los efectos del usuario es decir los ciudadanos los profesionales las empresas es decir todos los contribuyentes del estado tiene la particularidad de que permite llevar un mejor manejo administrativo de las operaciones toda vez que se elimina lo que es el almacenamiento de papel la custodia de papel documentos que se pierden documentos que se borran la información al tener la oportunidad de almacenarlo electrónicamente ya sea a través de algún tipo de carpeta de almacenamiento algún tipo de software y pues esto facilita su administración de igual manera tiene ventajas en empresas que se dedican a la distribución de algún tipo de mercancía que requerían de que el despacho no podía darse hasta que no llegara la factura en original en papel firmada a través de un mensajero al destino hoy día manda un correo electrónico y ese correo electrónico con el archivo de la factura electrónica legal vigente pues tiene todas las funciones de igual manera permite facturar desde cualquier punto o sea usted puede encontrarse en la playa en el interior y un cliente le dice oye necesito la factura la original pues antes usted tenía que esperar que regresara a la ciudad o a donde estuviera la empresa a entregar la factura original pues basta con que usted la elabore desde cualquier dispositivo desde su celular desde una tablet y usted la envía hacia el cliente entonces aparte del tema ambiental obviamente porque el objetivo es desaparecer el papel que tanto pues digamos daño causa a el mundo entero yo creo que voy a tener que invitarlo nuevamente el próximo miércoles porque este tema es bastante amplio pero antes quisiera dejarlo con esta esta pregunta que esperemos podamos desarrollar de forma más amplia la próxima semana si se acepta nuestra invitación y es el tema fiscal que es sumamente importante que usted resaltaba hace un momento y sabemos lo difícil que ha sido el tema de la recaudación y que esta sería una forma digamos más eficiente para el Estado de poder captar estas recaudaciones que actualmente debido al manejo que se hace en físico son evadidas ¿qué implicaciones tiene? y si efectivamente es una herramienta eficiente para el Estado para evitar o mitigar un poco los efectos de la evasión fiscal claro fiscalmente viene a ser digamos un mejor control porque para efectos de lo que es la emisión de la factura electrónica la misma viaja a través de plataformas que notifican de manera automática a la administración tributaria de cada una de las transacciones es decir cada vez que usted emite una factura electrónica esta está comunicando en tiempo real y al instante a la administración tributaria con lo cual pues se van generando los archivos necesarios a efecto de que en un futuro no muy lejano como ha ocurrido en otros países ya la administración tributaria no va a necesitar esperar el periodo de declarar renta sino que la misma administración tributaria le va a decir a todos los contribuyentes estos fueron tus ingresos estos fueron tus costos estos fueron tus gastos de manera automatizada a través de las denominadas declaraciones preelaboradas así que el incremento en la capacidad de fiscalización es a un 200% o sea que incluso al que hace las cosas bien que si reporta como debe le debe facilitar también el trabajo porque sería solamente decir si eso fue lo que hice no tengo que hacer todo ese trabajo de buscar mis libros y todo lo demás así es es de parte también de un tema de educación fiscal de cultura tributaria estamos en un país en donde usted va a un comercio y le dicen quiere factura o no quiere factura como si fuera una opción nunca ha sido una opción siempre ha sido una obligación entonces lo hemos hecho nuestro eso es parte es un incumplimiento porque claro el tema impositivo tiene siempre su digamos su dificultad porque siempre viene la pregunta ¿y qué hacen con los impuestos? que si se los roban que no sé qué bueno siempre hemos dicho los que somos asesores fiscales de que esa es otra área que se debe digamos atender que es la fiscalización de los usos de los fondos pero desde el punto de vista fiscal hay que decir pues que se automatizan los sistemas y obviamente como bien señalas hay que hacer las cosas en orden o sea declarar lo que realmente se obtiene y también tener los derechos a deducir hoy día incluso lo vemos en el ámbito del cumplimiento no sé si a muchos ya les ha pasado que los bancos te llaman para justificar tus ingresos por supuesto y cómo lo tienes que justificar con factura y si nunca tuviste la cultura de facturar o aún habiéndola tenido esos papeles donde están pues la factura electrónica te soluciona esos asuntos claro en el hecho de tener un documento legal oficial de la dirección general de ingresos pues ya es más que suficiente como para poder decirle a una institución bancaria o financiera que esos fondos se obtuvieron de forma legal licenciado nos quedamos sin tiempo nos pasamos un minuto pero ojalá pueda acompañarnos la próxima semana por un tema sumamente interesantísimo que sería importante abordar desde varios puntos de vista así es a la hora de acá podemos estar por supuesto bueno con esto llegamos al final gracias al licenciado Javier Mitre que en esta ocasión nos acompaña por parte de la revista Viva Compliance Magazine cada miércoles y nosotros nos despedimos porque ya viene la cancha con información deportiva listo está ya Miguel Ángel Cuadra DJ Reishi Manolo Álvarez Cedeño yo soy Manuel Torres mañana estaremos con más aquí a las 12 en punto con más de Menú Ejecutivo de Ancone de Ancone Que no es Javier que no es